La temporada, Dani había viajado Y vino con todos los diseños En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos La temporada, Dani había viajado Y vino con todos los diseños En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos La temporada, Dani había viajado Y vino con todos Y vino con todos los diseños En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos La temporada, Dani había viajado La temporada, Dani había viajado En todos los ledos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos En todos los ledos Se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos La nieve está aquí La temporada, Dani había viajado Y vino con todos los diseños En todos los ledos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí Feliz Navidad a todos En todos los ledos Todo se ve blanco La nieve está aquí, feliz Navidad a todos En todos lados se vengan con la nieve está aquí, feliz Navidad a todos En todos lados se vengan con la nieve está aquí, feliz Navidad a todos La temporada ganía, había, había y gado Y vino con todos los deseos En todos lados todo se ven blanco La nieve está aquí, feliz Navidad a todos En todos lados todo se ven blanco La nieve está aquí, feliz Navidad a todos La temporada ganía, había, había y gado Y vino con todos los deseos En todos lados todo se ven blanco La nieve está aquí, feliz Navidad a todos En todos lados todo se ven blanco La nieve está aquí, feliz Navidad a todos En todos lados se ven blanco La nieve está aquí, feliz Navidad a todos En todos lados se ven blanco La nieve está aquí, feliz Navidad a todos La temporada ganía, había, había y gado La nieve está aquí, feliz Navidad a todos La nieve está aquí, feliz Navidad a todos